Y en otras cosas, líderes políticos de la región fronteriza de El Salvador, Honduras y Guatemala formaron la Mancomunidad Trinacional Fronteriza Río Lempa para promover acciones que garanticen la soberanía alimentaria. Con la finalidad de disminuir los altos índices de desnutrición en la niñez y mejorar la vida de los pobladores de 25 municipios fronterizos de Guatemala, Honduras y El Salvador, se inauguró la primera empresa trinacional de seguridad alimentaria y nutricional. Crear una empresa, un asocio público-privado constituido por la Mancomunidad Trinacional en una parte de las acciones y en otra parte por asociaciones de productores con el objetivo de que la empresa pueda generar riqueza, generar utilidades, crear empleo, pero también anualmente el 25% de las utilidades de la empresa serán donadas a la Mancomunidad para que la Mancomunidad pueda apoyar a los municipios que tengan crisis alimentaria y nutricional. El proyecto cuenta con una finca escuela de producción agroecológica ubicada cerca del límite fronterizo con Guatemala. Las instalaciones se convierten en una reserva estratégica de granos básicos, pero también en un espacio utilizado para la enseñanza de técnicas de cultivos no tradicionales. Hay cultivos que son manejados con abonos orgánicos, con insecticidas, fungicidas orgánicos y se promueve mucho también la utilización de técnicas que no favorezcan las plagas. Evitamos el monocultivo también, que es otra de las prácticas comunes. También se promueve el programa de alfabetización para la seguridad alimentaria y nutricional que busca erradicar el analfabetismo a través del proyecto Hambre Cero. La base de la alimentación en la región son las tortillas de maíz, ahora se combinan con alimentos nutricionales. Trabajamos lo que es preparación de alimentos nutritivos, pero enfocados en sí a los alimentos nativos que ya poseemos como municipio. Los 25 municipios fronterizos se benefician de la empresa Río Lempa. En la subsede de Honduras ya se generan ventas de productos alimenticios por unos 7 mil dólares mensuales. La mancomunidad trinacional no solo busca la reducción del hambre y la desnutrición, también impulsa políticas públicas para la protección de los bosques, la distribución equitativa del recurso agua y la limpieza de sus ciudades. Ernesto Ábalos, Telesur, El Salvador.